los funcionarios con el salario más alto en la en honduras señores los y estos son este es el top 10 mayra falc presidenta de pan pro vi banco de honduras para la producción y vivienda para la producción y viviendas y nada más y nada menos que 319 mil 409 lempiras rolando argüeta presidente de la del poder judicial con 230 mil lempiras wilfredo cerrato presidente del banco central 220 mil lempiras y telderas comisionado de bancos 182 mil lempiras ricardo rodríguez presidente del tribunal de cuentas 166 mil 375 lempiras david williams superintendente de concesiones 160 mil cerrados miguel cámez presidente de coalianza 151 mil lempiras 360 lempiras mauricio oliva presidente del poder legislativo presidente del congreso que ya no está ganaba 151 mil lempiras 911 miriam guzmán directora del sistema tributario o sea directora de la ley ganaba 140 mil y oscar chinchilla que es el fiscal general de honduras que es el que intenta defender que juan orlando no se ha extraditado pelón desgraciado gana 138 mil 999 con 46 centavos imagínese usted ahora entiende porque estos tipos se arrastran tanto ahora entiende porque les importa poco que usted les diga perros malparidos porque cualquiera se deja decir cualquier cosa por 200 a 300 mil lempiras señores lastimosamente imagínese al mes cuánto se paga en planilla y y y y y y